Ya estamos aquí, ya hemos vuelto, ya estamos después de unos días sin vídeo para hablaros de la nueva película del universo Marvel. Es que ayer estuve en el estreno de Ant-Man y la Vispa y claro, no podía dejar pasar a haceros un vídeo review sin spoilers al principio y con spoilers después de lo que hemos visto en esta película. Así que, hola piratas, bienvenidos un día más a la Cueva del Goonie. Bueno, pues ayer, como ya hemos dicho antes, estuve viendo la última película del universo Marvel, del universo cinemático Marvel, Ant-Man y la Vispa y bueno, pues estoy, a ver, la verdad, salí del cine muy encantado y muy a gusto y me gustó mucho lo que vi. Así que de primeras empezamos diciendo que he disfrutado mucho con una película de superhéroes sin ninguna pretensión y que es puro y duro entretenimiento, sin cortes y sin ninguna duda de lo que quiere ser esta película, básicamente, ¿no? Y bueno, pues esto es bueno y esto es malo. Es bueno porque no engaña a nadie y es malo porque mucha gente que iba aquí a cine a ver lo que seguía a la Guerra del Infinito, ¿no? Infinity Wars. Y si bien, si bien nos responden algunas dudas, por ejemplo, ¿dónde estaba Ant-Man y la Vispa durante los hechos de Infinity War? Y también, ¿qué es lo que va a pasar en el siguiente, en el siguiente película de Vengadores? Pues la aventura, la historia principal de Infinity Wars en esta película no avanza, pero tampoco esperábamos que avanzara, o sea que no engañan a nadie. La película empieza dos años después de los sucesos de Civil War, de la lucha en ese aeropuerto de Alemania y de cómo Scotland ha estado en casa, recluido con prisión en casa, ¿no? Con una pulsera telemática que le impedía salir de casa durante dos años y después tener unos cinco o diez años, no me acuerdo bien, de libertad provisional, ¿no? Durante este tiempo, básicamente, lo que ha hecho ha sido montar su empresa de seguridad con sus amigos ex convictos y cuidar de su niña cuando se la dejaba a la madre, una relación muy sana entre esta ex-mujer y el nuevo marido de la ex-mujer y Scotland, que me gustó mucho. Y bueno, básicamente, es el FBI intentando entrar en la casa de Scotland, intentarle pillar hablando con Han Pink, pero bueno, básicamente, eso es lo que nos vemos en los primeros diez minutos de película, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues esto significa que lo que vamos a ver en la película es semanas antes de lo que vivimos en Infinity War. Y semanas antes, días antes, no está muy claro, pero muy, muy justito a lo que vivimos en Infinity War. En esencia, vamos a ver una aventura, como en la primera parte de Ant-Man, que fue un robot y con una aventura de robo, etcétera, etcétera, aquí va a ser básicamente lo mismo, ¿no? Una aventura de robo con un nuevo villano, que en este caso es fantasma, que es un villano que está muy bien y que tiene unas motivaciones que una vez más nos creemos, porque ya empezamos a ver que Marvel se empieza a curar un poquito a los villanos, algo que antes no hacía demasiado, y las motivaciones de estos villanos son creíbles, ¿no? Cosa que antes era un poquito más complicado. Eran malos porque sí, porque eran malos, ¿no? En este caso, pues, tenemos este ghost, este fantasma, que es malvado por ciertos motivos, que no voy a decir en esta parte sin spoilers, ¿no? En general, la película tenemos dos horas de entretenimiento, con aventuras, con muy buenas escenas de acción, con todo lo que nos gustó de la primera parte, con mejores, mucho mejores coreografías y escenas de acción que en la primera parte, lo malo es que todas esas escenas de acción ya las vimos en el tráiler, o sea, eso es así, en el tráiler vimos la mayoría de las escenas de acción que nos han mostrado esta película, ¿no? Y eso, pues, oye, lo de los tráilers ya que nos cuentan media película, ya nos empezamos a acostumbrar a ello, pero bueno, en lo que hay es el nuevo mundo cinematográfico y tenemos que tragar con él. En cuanto a la historia, muy simple, muy simple, es básicamente el rescate de unas cosas, no voy a decir qué, para conseguir llegar hasta la avispa original que está atrapada en el universo cuántico, como ya vimos en la primera parte. En esencia de eso va la película, ¿no? Y bueno, pues es una aventura, el gobierno, la mafia, todo el mundo quiere atrapar este fantasma, todo el mundo quiere hacerse con la tecnología de Hank Pink, y ahí está Scott Lang, la avispa, Ant-Man y la avispa, y Hank Pink para editarlo, ¿no? Básicamente, ¿no? Tiene muy buena escena de acción, como ya hemos dicho antes, tiene buenos efectos especiales, y tiene muchísimo humor, porque esta película es una comedia, ¿no? Ant-Man ya nos deja claro que es, si tenemos que marcarla dentro de un género, dentro de este USM, es el género comedia, es una película hecha por y para ver bien familia, donde los niños se lo van a pasar genial, de hecho, la sala estaba plagada de críos que se reían una barbaridad, con todas las ocurrencias de estos personajes, y sobre todo, con el ahora me hago grande, ahora me hago pequeño, que en esta ocasión lo manejan muy bien, y hacen que funcione muy bien en pantalla, y queda muy logrado, hace unos chistes muy buenos, y la verdad, pues sí, tiene muchos chistes, pero no son chistes innecesarios, ni chistes cogidos con cartador, esta película es una comedia, se nota que los que están trabajando en ella, saben de lo que hablan cuando hacen comedia, y la verdad es que les sale muy bien, y una cosa más, tenéis que quedaros a las decenas post créditos, pero bueno, eso es algo que no hay que decir, vamos, está claro que si estás viendo películas del universo Marvel, hay que quedarse a las decenas post créditos, aunque hubo gente que se fue de la sala, yo creo que todavía no tiene muy claro después de 10 años lo que son las películas Marvel, pero bueno, hay que quedarse, hay que quedarse, porque en las escenas post créditos es donde enganchan con Vengadores 3, y te dejan caer de que va a ir Vengadores 4, y a partir de aquí vamos a hablar con spoilers, porque bueno, si no has visto la película, es el momento de parar el vídeo, porque ahora voy a hablar de lo que viene siendo la película, de lo que hemos visto en la película, de los malos, de los personajes, y sobre todo de esa escena post créditos, que para mí es una de las mejores que ha hecho Marvel, y qué significa, ¿no? Si sigues aquí viendo el vídeo, quiero decir que, vamos, lo que yo diga a partir de ahora no te va a enfadar, ya he dicho que iba a haber spoilers, así que te queda claro, ¿no? Spoilers. Así que vamos a empezar hablando del villano, ¿no? Este villano, Ghost, que en realidad es una mujer, es una niña, está muy bien, porque es muy parecida a la historia de los cómics, bastante parecido, es una chica que está fuera de fase, porque en un experimento también de Handpink, entre comillas, aunque en los cómics sí es directamente de la empresa de Handpink, aquí es entre comillas, ¿no? Pero bueno, no voy a decir mucho más, simplemente que en este experimento, pues la convierten en un personaje fuera de fase, y bueno, puede atravesar paredes, y se convierte en un personaje muy, muy, muy interesante. A mí me gusta el personaje porque no quiere ser malo, simplemente es que tiene dos semanas para salvar la vida, ¿no? Y entonces haces lo que sea necesario para salvar la vida. Yo lo entiendo perfectamente, y creo que es una de las mejores motivaciones para hacer el mal, ¿no? Salvar tu propia vida, ¿no? Conto y con eso, no lo llevas bien, no lo llevas bien lo de ser el malo. También tenemos al personaje de Goliat, ¿no? Porque me gusta, porque si ya se habló del proyecto Goliat, en, si no me equivoco, en Iron Man 2, bueno, pues ahora lo retoman, y vemos al personaje de la Orange Facebook, que no es ni más ni menos que Goliat, y que es otro personaje que probablemente veamos más adelante en el USM, porque es un genio de la física cuántica, y ya sabemos que el universo cuántico va a ser bastante importante en lo que queda de USM, ¿no? Y, bueno, pues hablaros de que vuelve Michelle Pfeiffer, vuelve la antigua avispa en la cara de Michelle Pfeiffer, que sigue siendo guapísima con los años. Los efectos rejuvenecedores quedan mejor en Michael Douglas que en Michelle Pfeiffer, porque, bueno, Michelle Pfeiffer tampoco necesita muchos efectos rejuvenecedores, pero la verdad es que queda bastante bien, pero lo de Michelle Pfeiffer es increíble, porque sale muy poquito en la película, porque es prácticamente un cameo lo que hace, pero su personaje yo creo que va a ser muy, muy importante en lo que resta del universo cinematográfico Marvel, ¿no? Esos poderes que tiene de haber vivido tanto tiempo metido en el universo cuántico, yo creo que van a ser muy importantes a la hora de solucionar ciertos problemas que van a ocurrir en un futuro muy cercano dentro del USM, ¿no? Y llegamos al meollo de la cuestión, a lo importante, porque por fin llegamos a la escena post-créditos, porque, bueno, en la película, ya sabéis, tiene unas escenas, al final ganan los buenos, como no podía ser otra cosa, Michael Douglas está muy bien, porque ya sabéis que Michael Douglas es Han Pink, lo gorda, le hace un personaje estupendo, Paul Rudd también lo hace genial, está muy bien, la verdad es que ha pillado el tonito del personaje, Evangeline Lilly, pues, un poquito sosa, la verdad, pero bueno, es que esta muchacha, pues, es poquito sosa, no hay que darle más vueltas, ¿no? Está un poquito sosa. Y Michelle Pfeiffer, como hemos dicho antes, pues, el poquito rato que sale, pues, bastante bien, ¿no? No vamos a decir que está increíble, pero bueno, hace el papelito y yo creo que va a ser muy importante en un futuro, pero lo importante viene en la escena post-créditos, ¿no? Porque en la escena post-créditos ocurren varias cosas. La primera cosa que ocurre es que cuando se van a meter en el Stunner Quarting Go, no sé si os habéis dado cuenta, que hablan de viajes en el tiempo. ¿Esto qué pasa? Que ya nos confirma lo que todos sabíamos y es que la Vengadores 4 va a tener viajes en el tiempo. Y esto va a ser un jaleo, porque si ya la línea temporal del universo Marvel es complicada, ahora con viajes en el tiempo va a ser complicada al cuadrado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionan la gente de Marvel Studios y vamos a darle un voto de confianza. Pero sí, confirmado, va a haber viajes en el tiempo. Y por último, vemos por qué no estaban en el grupo de Vengadores que intentaba matar a Thanos y evitar la destrucción de la mitad del universo porque estaban, básicamente, buscando a la avispa original. O sea, coincidían los tiempos. ¿Y por qué decimos eso? Porque la escena post-créditos ocurre justo en el momento del chasquido y en el final de la película vemos cómo se queda Ant-Man con Lan se queda atrapado en el universo cuántico sin posibilidad de volver a no ser que alguien active ese túnel para que pueda regresar al universo normal. ¿Qué ocurre? Que todos los personajes han desaparecido. Ha desaparecido Vendelin Lili, a la avispa, ha desaparecido Han Pink, la avispa original y todo el mundo ha desaparecido y nadie, en teoría, debería poder reincorporar a Scott Lang. Esto nos deja caer que va a pasar un tiempo hasta que alguien lo saque del universo cuántico. ¿Por qué digo esto? Porque se ha fichado a una actriz que es adolescente que está más cerca de los 18 años que de los 10 para interpretar a la hija de Scott Lang. Y yo creo, sinceramente, pero esto ya es cosa mía, que van a ocurrir un par de años, tres, cuatro añitos, desde que Thanos da el chasquido hasta el inicio de este Atman, de este Vengadores 4, con este Atman sacado de este universo cuántico y con poderes bastante potentes, porque ya hemos visto lo que ocurre en el universo cuántico, que tus poderes son bastante potentes, además, dejan dicho muy claramente que el espacio y el tiempo en ese universo no es exactamente igual, así que yo creo que cuando lo saquen habrá pasado cuatro años, cuando consiga salir habrá pasado cuatro años y tendrá mucha energía y sabrá cómo viajar en el tiempo. Y de ahí va a ir la película, la película va a ir con todos los datos que ha recogido, se los pasará a Tony Stark que ya habrá vuelto del espacio y viajarán en el tiempo de alguna manera que no tenemos muy clara cuál va a ser, pero viajes en el tiempo seguro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis, si os gusta mucho compartirlo tanto en Facebook donde podéis verlo en No Solo Freak como en YouTube, compartirlo en el canal de La Cueva del Bunny, seguirnos en No Solo Freak y seguirnos y suscríbete por favor en La Cueva del Bunny en YouTube y darle a la campanita si no te quieres perder ninguno de los vídeos, además suscribirse gratis y yo lo agradezco con todo el alma porque quiero seguir creciendo dentro de YouTube y que cada vez seamos más en una comunidad con más gente y hagamos comentarios. Me gustaría que comentarais vuestra opinión, de lo que os ha parecido Ant-Man y la Vispa si la habéis visto o de lo que esperáis si no la habéis visto me gustaría escuchar vuestra opinión tanto en los comentarios de Facebook como en los comentarios de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!